...situaciones ajenas, pero... Pero vámonos con los primeros 45 minutos. Va a salir tocando el Deportivo Misco. Desde atrás, Dagoberto Arreola. Manda el primer balonazo hacia adelante. Sin embargo, corta a la saga. Recupera. Con el número 19, Edric Cardón. Será Boquín seguramente. El disparo por abajo. No le dio la fuerza suficiente. La va a ganar nuevamente el cuadro. De manera elegante va a salir jugando. Busca Clemente Lalin. Lalin que se frena. Sigue. Regra. Tink que se quita la marca. Sin embargo, ya le cayeron y ya va a recuperar. Va a salir jugando Gabriel García. Gabriel en velocidad. Trata de llevarse la marca. Veremos si logra con la segunda pase. Diagonal retrasada. Villalobos la toma. Ingresa al área. El 5 con el primero. Buena la intentona allí de estos tres. A ver si viene Tagoberto Arreola. Tocó en corto. Jugada. Preparada. Ahora Jean Márquez va a mandar el balón a segundo palo. Veremos si la lindora a llegar. Le llegó y ahora la baja Soto. Segundo palo. Se queda tranquilamente el balón. Y seguimos con dos anunciantes. Está en busca. Sigue. Posición para los aurinegros. El guardameta que logra quedarse muy bien con el balón. García la baja de cabeza. Le deja el balón a la lindia. La lindia que ya vio a Herrera. Le cayeron todos. Se viene Aurora. Van a mandar el centro. A segundo palo. Boquín de cabeza. El balón que está dentro del área. Pijando. Sale muy bien el guardameta. La barra es perdonable. Ahora vemos a una aurora que defiende. Cubriendo a Boquín porque es el más peligroso. Allá se venía el cabezazo. Soto Mayor que está bien colocado allí. Cresas y Fuentes. Diagonal retrasada. Le llega muy bien el corte de la saga. Balón a segundo palo. Cabezazo. No lo puedo creer. Increíble la que se acaba de perder el Deportivo Misco. Pero luego de que... Sale muy bien Pomba. Así que pasa el peligro. El balón que se va a escapar por el... El centro con el team. O bien... Va a mandar el centro. El guardameta que se queda sin ningún problema con la pelota. Balón. La van a bajar de cabeza. Márquez que la prende de primera. El balón que continúa dentro. Se viene Marón a segundo palo. Márquez. No logró conectar Cabrera García. El balón que se va a la vista. Tocan corto. Tocan llevarse la línea. Balón a segundo palo. Herrera. El cabezazo. Gol. Gol. Y ya se puso de pie. Se vendrá la posibilidad del tiro de esquina. Balón a segundo palo. El balón a segundo palo. Se vendrá la posibilidad del tiro de esquina.